Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenos días en este 5 de agosto del año 2022. Decirle a tu aseguradora lo siguiente. Mirá, fíjate las noticias. Todas las billeteras electrónicas son agentes e instituarios. Todos los asegurados tienen billeteras electrónicas. Por ende, ergo, ¿qué tenemos que hacer? Las aseguradoras tienen que hacer acuerdo con esas billeteras y poner a los productores. Es de ignorante y de nulo y de chato y de obtuso no hacerlo. Los productores tienen que sentarse o las cámaras de productores. Acá hay que recambiar, reformular todo. Yo te voy a explicar algo. Argentina está en desdesarrollo. Chile está en situaciones que va a ir, a medida que pasen los años, no mejorar como hasta ahora, empeorar. Y en muchos países les va a pasar lo mismo. La pregunta es, ¿cómo hacemos para paliar todo esto? Aseguradoras hermosas y aseguradoras feas. Muy bien lo que me dijo esta productora Parody. Muy bueno. Aseguradoras hermosas y feas. Exactamente. Feas porque pagan mal, porque no cumplen. Entonces me parece importante empezar a pensar en eso. Fíjate ahora, Brewbank, con número 3071-5899-71, registro de agentes y tutorios. ¿Para qué lo hace? ¿Por qué ve que acá hay una beta? ¿Cuál es la beta? Vender seguros y ganar plata, generar relaciones, saber qué tiene cada uno. Es lo que tiene el productor. El productor ya lo tiene. El productor conoce la casa, conoce todo. Lo único que conoce la billetera virtual es lo que gaste, lo que tiene. Fíjate que este celular, cualquiera de nosotros, tiene todo, sabe todo lo de nosotros. Este es un parte del cuerpo, es un órgano del cuerpo humano. Que no solo tiene que ver esto, sino que tiene que ver todo. Te lo cuento. No quiero boludear, simplemente quiero explicar esto. Fíjate el clarín de hoy, para que veas que la cosa se complica, la causa, la vialidad y todos los juicios siguen, Massa definió a su viceministro, será el economista Gabriel Rubinstein. La línea del gobierno, digamos. Ahora, Manes pidió, juntos por el cambio, ampliar y poner peronistas. ¿Qué significa? Que van cambiando las cosas. No todo es absoluto, porque en realidad la idea es ganar-ganar. El productor es ganar-ganar. Ganar comisión, ganar negocio. La pregunta es, ¿hace valer el productor asesor de seguros todo su poder, su valor agregado? Parece que no, porque si no, ¿qué hubiese pasado? Hubiese habido acuerdos con billetera. Banco que pone a vender seguros, no es a gestitorio. Pon un productor, el productor le vende crédito, le vende de todo. Ayer te dije, escúchame, tenés un asegurado, tenés un auto de mierda, hacelo cambiar, dale la oferta, dale la oferta del plan. ¿Qué productor hace eso? ¿Qué productor le da crédito? Es servicio, olvídate que solamente es seguro. El seguro viene generado con todo. Antes teníamos el auto, ahora tenemos violencia de género, alimentos, mascota, celular. Hay más celular, hay cuatro veces más de celulares, cuatro veces más de celulares que autos. Hay dos veces más de mascotas que autos. Sigamos con el, pero pongamos nosotros. Es como el disco sólido, teníamos el disco común, el disco interno de la computadora, y ahora ¿qué le ponemos? Disco sólido. ¿Qué le ponemos? Pendrive. Vamos a tratar de abrirnos un poquito. Distintas formas de ingresar, ¿ok? Fíjate esto, la novedad, lo que pasa, lo que está pasando. Y fíjate el comentario de ayer de muchos productores. Si el PAS no ve el beneficio, no se motiva. Exactamente. Bueno, ¿cómo hacemos para explicarle? Bueno, feliz día Nico y equipo. Lisandro Chembri, le damos un gran saludo y le agradecemos mucho. Detalle de otro tema. Fíjate lo que dice acá un productor. Liderar daba 30 kilómetros. El servicio de gruesas es un desastre en todas las compañías y nadie se hace cargo. Pero ¿por qué es un desastre en todas las compañías, menos en la caja? Porque todas las compañías tienen el mismo servicio. Está cartelizado y está estandarizado. Es como un commodity. No cambia mucho, ¿viste? Eso es lo que te quiero decir. La soja de Ucrania no es mejor que la de Rusia ni peor que la de Argentina. Es soja, ¿ok? El remolque es en todos lados igual. Eso es lo que te quiero decir. Las empresas de emergencia son iguales. Van a tardar 6 horas para todo el mundo. Las empresas de emergencia de atención a pacientes. La cara la pone el productor. La compañía pierde prestigio y ambos pierden plata. Sí, está bien. Todo bien. Tienes razón acá, Ariel Alonso. ¿Y qué pasó con las compañías? Che, ¿quién dice? Che, esto está mal. Esto está mal. No, porque en realidad te ponen a decir... Es como cuando le hablas a alguien de los gobiernos y le decís algo y te dice... Sí, porque hicimos bicicenda, estamos construyendo y todo. Pero para eso lo tenés que hacer. Para eso te pagan y para eso ponemos impuestos. Contame lo otro. ¿Qué hacen los productores con este tema? ¿Cómo se juntan? ¿Cómo dicen? Che, hacé acuerdos con 80.000 billeteras. Pero lo que no tenés que hacer es no darle al asegurado conocimientos y una matrícula de experiencia. Eso es lo que te quiero decir. La experiencia, la matrícula es clave. Por último, Guro, Sociedad de Productores, Acesores de Seguros. Nuevo Sociedad de Productores. ¿Te diste cuenta de un detalle? La cantidad de sociedades de productores que hay es un mensaje. Significa algo. Es que se están unificando o que el productor, ¿qué prefiere? Ir solo al matadero o ir en grupo y tener defensa, protección. ¿Ok? Y otras tarifas, otros servicios. Por último, Allianz reduce 52,7% de beneficio hasta junio por el impacto de previsiones. Lo que supone un retroceso del 52% con respecto al primer semestre del 2021. Pero, ¿qué dice el CEO de Allianz? Uno de los delegados, consejeros delegados. Allianz logró otro trimestre de desempeño financiero sólido impulsado por un fuerte crecimiento. En nuestro negocio de no vida. Y destacó que la firma se encuentra bien posicionada para manejar el impacto de la antiinflación y de las presiones económicas que son particularmente evidentes en Europa. El tema de nosotros previsionamos lo que va a pasar en Latinoamérica y lo que viene en la Argentina. Hay que empezar a hacerlo. Nos vemos en un ratito con otro programa.